bien señores este día este día señores wey no he pasado ni un minuto wey osea no mames esperate osea con todo respeto carnalito como estan bienvenidos a mi canal nuevamente acuerdense de darle like y seguirme para mas videos este dia estoy con esta mami miren mmm y bueno mira aqui ni mas ni menos que que paso mi amor aqui estoy con mi prometido con el amor de mi vida oh my gosh oh my wow dogor hijo donde vamos mi amor señores este dia nos vamos a campo bello ay me salio un gallito es que estas nervioso por mi nos vamos a campo bello señores primeramente a relajarnos nos lo merecemos a pasar un rato alla con frillito y yo miro que venimos en calzonetas yo vengo fresca divina inalcanzable porque yo ahorita voy a disfrutar yo soy bien calurienta si entonces necesito frescura lo importante es que se ha rasurado el nance te dije en la mañana que me lo habia rasurado osea que hoy se come perros asi que señores vamos a campo bello juegue bien ahorita vamos este bien el rené igual va a subir un video ustedes lo pueden ver en su canal y nosotros venimos exactamente a el lago de cuatepeque venimos al restaurante las palmeras venimos echando un pescadito una lonja un coctelito un ceviche y luego salimos para campo bello a mi se me hace va de que este rené no es tan vago fíjate pero pero vamos a verlo ahorita vamos a hacerle algunas preguntas y listo bienvenidos a el lago de cuatepeque llegado a un punto Llega un punto en la dieta Yo hace una semana que no me he tomado buenas sodas en azúcar Y hoy estoy tomando Coca-Cola sin azúcar La verdad Se siente hasta rica Después de que no te hartas sodas Se siente como la gloria Mira que chivo el agua Una belleza el agua de Muerte Peque Estoy en el lago de Puatepeque Andamos grabando con Muerte nos van saludando ya Miren a que tengo acá A la bichota Toda para ti De 14 kilates este pierno ¿Tú cabos? Estoy con René Valdivieso Ahorita vamos a ir al restaurante Las Palmeras Generalmente vos sos amante de los mariscos Fíjate que me da alergia al pescado Pero los camarones no Así que hoy nos vamos a hartar camarones Camarones Yo creo que voy por una lonja No sé Carecagar Carecagar Mira y como fue eso que el pato me tuvo miedo Te tuvo miedo La verdad Hay que invitarlo después Y que aclare todo eso Pero Sí porque ahorita hay una Una turbulencia emocional en mi ser Así que señores A la plena hora del mediodía Venimos al restaurante Y ando una grande gana de hartar Porque no he desayunado Hoy una pupusa Así que mira Para las personas que no tienen La dicha de tocar a René Porque esta es una dicha Tocar este cerote Es duro Es duro Vámonos Vámonos A mi en lo personal René Valdivieso Me cae muy bien Él Afuera de las cámaras Es una persona bien sencilla La verdad Pues que te puedo decir Es menos extrovertido De lo que se ve Salud De lo que se ve En las historias Así o en los videos Así que la verdad Voy a intentar sacarle Algunas preguntas Aunque él es bien Para contestar Verdad Nunca Nunca anda con peros Pero Vamos a ver si Si logramos Sacarle algo Para que usted aprenda Un poco más De este personaje Porque Literalmente Él está siempre En el En el medio ¿Verdad? Como una personalidad De El Salvador Así que Vamos Vamos a Ruta Hijo de puta Vamos entrando Al restaurante Las Palmeras Este restaurante Es uno de los Más famosos De acá De Bienvenido Al restaurante Las Palmeras Señores Este es uno De los lugares Más impresionantes Que usted puede Dejar Bastante cómodo Hay un Espacio Donde vos Puedes irte En el ferry Es mejor Venir Ya tipo 3 4 de la tarde Y te echas Una cervecita Ahí Y van a ver Un lugar Impresionante Con la comida ¿Qué cuesta? ¿Quieren uno? ¿El qué? Chocobanano Me encanta Que se vea Grande Moreno Cóstico ¿Cóstico? 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 ¿Qué? 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 Ah, pues Esa Verga Nos corrieron Está bien Sí Bueno Lo que pasa es que ya Estaba sentía Este que lo tenía en la boca Ya estaba Sí, mira Bueno Obulando Yo vine preparada Me traje un trikini ¿Cuál es el trikini? Ya vas a ver Yo te lo voy a enseñar Me encanta Mira La chicha Como que te le asigua Baja Baja Más ahorita Que estoy bajando De peso Pero fíjate Que ha bajado Mami Ha bajado De peso Loose weight ¿Cómo se dice en inglés? Loose weight Loose weight Que buena está la jima Que buena está Que buena está La jima Oye Buena Que está El restaurante de las palmeras Uno de los atractivos Aparte de la comida Es el ferry Fíjate que eso me gusta Porque al final No solamente No solamente Venís a comer doggo Sino que también Te llevas una bonita Y te puedes poner A verga arriba Mientras te llevan En el Que verga Vamos a ver Si existe la posibilidad Porque normalmente Los viajes Son en la tarde Pero tal vez Le caemos bien Al dueño Y saco un viaje Y aquí está Así que ¿Te parece Si nos ubicamos allá? Vamos De para allá Nos vamos A la water A la water Nos vamos Ya pelados Nos metemos En el lago No te vayas a ver Tartarra No te vayas a ver No hay Tartarra Ay Ay Qué fuerte Mira 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 Como Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Por favor Deja la masturbación Luis es Luis y Juan Carlos Bendición a su vida Qué bárbaro ¿Por qué me quitas el Ponto a la cara? No, no, no No le he quitado No le he quitado No, no, no No le he quitado No, mami No, compadre Estás mal Señores El ferry Te va a salir En estos momentos Si se encuentran En restaurantes Saledaños Que le valga Verga Y véngase Hagamos una línea Lineal Por favor Porque de ver Que te Miren esos hombres Que están allá Qué rico Mira Cómo se toca Qué rico Hoy comemos frito Hoy se come perro Hoy comemos frito Cerote Maje Mira Qué rico Cerote Mira Aquí me siento Como chucha Con rabia Mira Agarrame Que me tiro Puta Maitros Aquí tienen A una Binchón ¿Le salió cachada? No Miren Aquí hay suficiente Nalga Suficiente Nalga Para los cuatro Puta Hey René Te has operado Últimamente O algo No No Oso Estás haciendo Mucho culo En el gimnasio No Nada Si tengo Como una semana Que volver al gimnasio Bien Bien Nos vamos Vámonos Señores Estoy con René Tengo una pregunta René Yo siempre he tenido Esa curiosidad Tengo la percepción De que vos No salís mucho Fíjate que no Realmente No porque no quiera O me la lleve de culo No ni mierda Lo que pasa Que toda la vida Paso trabajando Y el día domingo Y el día lunes Que es mi día libre Generalmente lo ocupo Para descansar Soy bien hogareño Pero me gusta salir Dogor A ese tipo de trips Que son súper ricos La naturaleza Me encanta la montaña El agua La playa Y créeme que la he pasado No Inolvidable Inolvidable Chivísimo La verdad que a mí Me daba la percepción Porque yo te sigo Lógicamente Pero pensabas que no Me gustaba salir en general En general No claro que sí Claro que sí Solamente que pues A veces encontrar el tiempo O sea que salís oculto Salgo oculta O con la persona indica Amor Así que señores Seguimos en el trip En el trip En el trip En el trip En el tragante En el tragante En el tragante Te vas a ir en un rato Déjame decirte Cabal Te vas a meter De verdad Yo sí A mí me vale Para qué me operé Pues si es para enseñar El fundillo Eso es Así que nos vamos Señores Miren qué belleza Papi Divino La vamos a pasar bien Eso es lo más importante Pasarla bien Y luego de ese clima calientito Nos vamos directamente Hacia el Cerro Verde Así que Vamos a disfrutar Les dejamos unas tomas Señores Estamos saliendo Del Cerro Verde Las Palmeras Que le valga verga Lo demás Véngase con nosotros Va Va Que sí Va Porque de verga Es de verga Bien Bien Para que ustedes sepan Este lago Ha recibido Bueno El color que tiene ahorita Es un color turquesa Pero bien poco Pero en el 2017 2018 Tuvo la oportunidad De verse colores Increíbles Ojalá que le encuentre Esta mierda Me voy a chupar Tare Buena cariño Así que Venir Prácticamente Este lago Es una experiencia Increíble Más se lo haces Con las manos De estos cracks Del lago De Cuatepeque Que es El ferry Sale exactamente Del restaurante Las Palabras ¿Qué diablos? El de Titanic Yo en el rato Ya vea ese sonido Ya aparece Hace el cielo de un Hace el cielo de un Así, sin saliva, René, sigue pidiendo que le tiren agua aquí en esta volada, así tirate sin saliva. No, tampoco vos, si las mierdas con que hasta ganas de llorar antes, ¿no? Tenemos a ver René ahí listo. Soy una bella sirena, espectacular, espectacular, es un tazacón. Madre mía, se va a tirar a este imbécil. No sé que me puedo golpear, man. ¡Qué rico! ¿Qué? ¿Y esa sirena? ¡René! ¡Qué lindo! Raulito, negro, mi amor, aquí te voy a criar, papi. ¡Gracias! 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 Bien señores, venimos del ferry. ¿Qué te pareció, René? Delicioso, me encaramé, me tiré y me zambullé. Tremenda sirena esta. Una sirena a lo bichota, diría yo. Exquisito, pero bueno, después de un chapuzón, por supuesto, nuestro premio, un buen almuerzo. Hijo, te veo un poco light. Estás castigada, mami. No, es que mira, tú necesitabas un buen remedio y dije remedio hoy yo. Bien, vamos a este cerote. Vamos a comer la comida acá, increíble, en el restaurante Las Palmeras. Las Palmeras. Luego nos vamos al Cerro Verde y listo, eh. Besos para todos. Suscríbanse a nuestros canales. ¿Cómo apareces? Gordo Soy de City y René Valdivia. ¡Of course! Sin duda, los más geniales y singulares de El Salvador, sin miedo al éxito, mi amor. Gracias. Bueno, ya nos vamos, bichas, nos vamos para el Cerro Verde, vea, mi amor. Así es, nos vamos, seguimos el camino de estar en lo calor a lo frío, así que vámonos, mi amor. Vamos a la jipeta, bebé. Arregatando, vete en la jipeta. Vamos a la jipeta. Qué p***, más teta. Las tres con un minuto de aire la pausa y vamos a venir. P***, ese amigo Cerro te nunca dijo una canción. Son los centrales de aquello. Bien, sabemos a René no le gusta salir mucho, y su lugar, David, lo ha traído a conocer de este lado, del lago de Coatepeque. ¿Qué tal te parece? Qué bonito vos, yo me quiero parar aquí. Qué bonito, mira, gran paisajismo paisajal, porque se vea. Me siento orgullonecida de ser salvadoreño. Tienes que agarrarme la cintura, bebé, así. Me siento bien. No, voy a agarrarme la cintura, mi amor. Otra vez la queda del cuello. Bien bonito, mira. Uy, bien bonito. A quien sí le hemos pelado la cintura, es a mi amigo, y quiero que vengamos a conocerlo. Kingflip, después de haber fracasado con su video, con aquella... ¿Fracatacatá, cómo es? Con lo que salió, que le veía la zanja negra. Ay, luego el maje, niña, el tacón, el tacón. Luego de eso, el maje ya le vale verga, pues, ya no, ya no, ya no nos ni quiere hablar, pero yo sí lo voy a hablar. ¿Qué pasó, Kingflip? ¿Y por qué no nos quería hablar, niña, aquí estamos a la par suya y no nos hablo? Un culo, está chateando con un culo. Un culo, pues, sí. Un culo, ¿cómo es? Un culazo. Un culazo. Un culazo. Miren. Quiero ver. Miren, ¿y aquí usted vive aquí en Cerro? Sí, ¿cómo se muere? ¿Y aquí es? San Marcelino. ¿San Marcelino, allá en la playa? Sí, en la laja. Ah, la laja, po. Miren, ¿y aquí es bien fresco? ¿Cómo es el ambiente aquí? Es variado. Mire, ¿y usted cree que encuentro el amor en estos rumbos? No, pero mírele el culo primero y después contesten. Es que mire, ando buscando, ando buscando. ¿No quiere hablar? Ah, yo veo que sí, mira cómo es esa orella. 10 bolas ya y le pega perro lujo de nalgada. Va, trato. ¿10 pesos le vamos a dar? ¿10 pesos? ¿10 pesos? Yo los ando, va. Pero así, así grande en la nalgada. 10 bolas. 10 bolas, va. ¡Dale, hombre! Vamos, vamos, 10 bolas, 10 bolas. ¡Júrele! ¡Démosle! Así la nalgada, ve. Mira, así ve. ¡Vaya! Mira qué turbio, va. Eso es dejar llevarse el dinero entre las manos como agua, va. No le gusta el piso. Pero fuera otra cosa, dio cuarto. Bueno, sigamos en el recorrido, Gordo. Gracias, papi. Gracias, papi. Dios, nos vemos. ¡Vámonos, bicho! ¡Vamos, te pegué a la nalgada, cero! No seas turbio. Solo déle la nalgada. ¡Niña! Mirad, me siento humillada. ¡Qué mala onda, cero! Y por eso nos hemos detenido. Me siento mal. Solo tienes que... Vaya con el palo ese, ve. Con el palo, vaya. Con el palo. Solo tienes que... Con el palo. Agárrelo. Vale. Ya va. Nos veremos en este cielo. ¡Gracias! 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 Y yo te dejo a ustedes para este reportaje desde acá de los Iglus. ¡Gracias! Hemos llegado ya al destino. Miren, mi carro ha quedado hecho pedazos del polvo. Pero créanme que vale la pena. Se respira un ambiente bien rico. Desgraciadamente, como Mauricio lo tenemos aquí cerca, quiere ir. Sí, huele como a pupú. Vea, Don Curso. Y hablando de Curso, irá roto. Ahí tenemos el encargado, amigo. Venga. Vení. ¡Qué guapo! ¡Mire! ¡Sos ojaso! ¿Cómo se llama usted? Hola, ¿qué tal? ¿Josui? ¿Qué pasó, cariño? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No, mire. ¡Qué ojaso! Acerca, acérquese para... Mire, qué hombre más guapo. Ya he mejorado la raza, ya. Ya mejoré mi raza. Sí. Parece gringo el hombre. Ya valiste verga, man. Ya valiste verga. Bueno. Amigos, tenemos... Espérate. Es que hay que poner el slow. Ah, hay que apretarlo. Hola. Ya, ahí está. Solo tenemos un detalle. No, hijo, la apagaste. Ay, la tecnología te abruma, papá. Ay, vaya. Hola. Coma. Hola, hola. Hola, hola. Pues lo tengo apretado. No, hija. Solo apretarlo para que se enciende y lo soltas. Ay, va a disfrutar, papi. No, no, no. Coma. Ay, perdón. Los odyses. No. Va a ir allá, va. Va allá. El primer detalle que traemos es que tenemos un amigo que se viene cagando. Viene a mamá. Esa es la orjeza que traemos primero. Y ahí viene la introducción. Así que, si gusta, ya prestamos el baño ahí a... Ya está sin nadie. Así te chétale ahí. Ahí viene la mujer, güey. Ajá. Bueno, bueno. Entonces, jueguenme ahí. En buce. Por acá sería. Bueno, bichas. Ya vamos a hacer la introducción correcta. Miren, de verdad que es tu lugar. Es tu introducción más mierda que hicimos. Pues sí, tu introducción, Cerote. Fíjate que lo has puesto nervioso, Cerote. Está nervioso. Mi amor, no. Ahí está. Ahí está. Te voy a quitar de esos nervios. No, bueno. Vaya, desde otra vez. Erase and Rewind. Ok. Ok. Bueno. Venimos del lago de Coatepeque, vea, Dogor. Así es. Porque para la gente que no se logra ubicar, veníamos del lago de Coatepeque, luego nos fuimos por dónde? Nos venimos por el lado de atrás. De Pío del Cuerpo. Ajá. De Pongo. Exacto. El tentativo del Pongo era carretera de Santa Ala con Son Sonate. Sí. Tomaron otro de Pío, que es al Cerro Verde. Coma mierda, Dogor. Te estás cagando. Menos mal que es Mauricio. No lo vayan a editar. Eso tiene que quedar documentado porque este Cerote es sin paje. Que sin vergüenza. Solo estoy tratando de ayudar a este Cerote. Te estamos diciendo que se viene cagando y vos te pones a preguntarle. Es que hay aire puro y ya la absorbió el aire, Cerote. Vamos a que cague, no me pides. Ya la fotosíntesis hizo su función. Bueno. Ok. Entonces luego, lógicamente, yo lo que di que había un montón de rótulos y eso me gusta porque uno logra ubicarse un poco más. Pero bueno, vamos a dejar la dirección, hijo, porque ya vi que no le fluyó mucho. Pero bueno. Ok. De qué día a qué día abren? ¿Cómo es que uno puede venir? ¿Uno llama? ¿Uno reserva? ¿O uno solo se deja venir? ¿Cómo es la cuestión? Uno acá es abierto 24-7. Ok. Los 365 días del año. Trabajan puro hombre aquí, me imagino. Sí, sí, claro. Las 24 horas. Las 24 horas. Es como el horario del salón. Es como el horario del salón. Más o menos ya no hay descanso, hijo. Ok. ¿Y uno hace reserva o solo se puede venir? Si alguien de repente anda cerca por acá. Ay, la hermana. Sí, 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 es mejor hacer reserva. Ok. Porque a veces es lleno mi marino, ¿verdad? Sí, sí, es lleno. Exactamente. Ok. Más cuando vienen los influencers. Los influencers. Bueno, vos, yo no. Yo soy cholera. A mí no me llaman los influencers. Pero, ok. Sí, sí. Pero igual los números de reservación. Igual se los vamos a. Ok. Sí. Está nervioso. Igual. Yo lo veo nervioso. No, no, no. Así es ya. Así es ya. Un masajito le voy a hacer más. Ya, anda la mierda. ¿A quién se está cagando, vos? Ok. ¿Tiene página en Instagram? Instagram, Pinca Campo Bello. Ok. Igual en Facebook, Pinca Campo Bello. Ok. En WhatsApp. Los números 77, 29, 37 veces. Pero, mira. Están preguntando si este es el volcán, vea. No, es una cama en circo, pendejo. Puta, Mauricio. Estás cagado, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son exactamente las 3 y 51. Me encuentro con René. Está bichota. Así es. Este día nos hemos venido y estamos en Campo Bello. Vamos a tomarles algunas tomas. Para que ustedes puedan ver este lugar tan bonito. Este ya se empezó a relajar. Es que, mira. Estoy despierta de las 3 de la madrugada porque la gran ansiedad que me había dado por venirme. Miren, bichas y bichos. De verdad. Cuesta un huevo venir, fíjate. Por la distancia. Quizás como pasamos al lago y sentido largo el camino. Pero cada kilómetro, cada metro recorrido vale la pena. ¿No se imaginan lo rico que se respira el ambiente de agua? Sí. Y a medida que va cayendo la tarde, va a empezar a bajar el frío. Se va a empezar a ver mejor el volcán. Y sin duda nos han dado la suite. Que es como... Para que quede en frente. O sea, solo mira. Es la matrimonial tuya y mía. Uy, no me importa. Ya no voy a joder. O sea, vos estás aquí adentro, tranquilo, en la noche. O el amanecer, miren. Nada de el amanecer ahí se va a ver... Rikikuki. Delicioso. Y vos aquí... No, mirad, ¿sabes lo más rico de todo? Que puro hombre trabaja aquí. Entonces en la noche me va a donar mi perdidita como la Heidi. Voy a estar buscando el lomo. Pero... Así es, señores. Estamos en Campobello. Vamos a dejar unas tomas para que usted conozca... Pues la suite del panorama. Muy bonito. No solo hay suite. Hay bastantes económicas también. Nosotros les vamos a mostrar lo mejor que tienen. Y listo, ¿eh? Luego vamos a las motos. Y luego... A volcarlo. A volcarla puede quejas bien. Puede, vamos. Vamos. No digan juegue. Me caen mal. Me caen mal. Y como digo, pasajote. Vamos, pues. Ok, está bien. Señores. Quiero mostrarles un poco así con detalles las cabañas de Campobello. Yo sé que había venido acá. Pero esta vez quiero mostrarles las nuevas suites. Que son prácticamente un nuevo estilo para venir, ¿verdad? Pueden andar entre los 140 bolas. Pero usted se puede venir a relajar. Así que... Acompáñenme. Miren las palitas. ¡Puta! El estilo súper original, mira. Venís. Y mira qué belleza. Mira. ¡Qué belleza! Tiene este detalle en las puertas para que oblas a la vez. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Y mirá las camas. Todo en orden. Todo muy ubicado. El piso muy bonito. El diseño, como dije antes, es un iglú. O sea, parece como mi panza o carriño. Y prácticamente quiero que veas el baño. Está bastante... Oh my gosh. ¡Ah! ¡Qué tecnología! ¡Increíble! La verdad, todo en su puesto. Todo muy tranquilo. Todo muy bien. Un lugar para venirse. Solo imagínate. Quiero tener una toma de esto. Si ustedes vienen. Y prácticamente pueden estar acá. Acostados en la cama. Y tienen el volcán. De frente. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Cracks. Sin duda. Un lugar donde tenés que venir. Así que. Mis nalgones. Un dato interesante. Para que ustedes se puedan venir. Campo Bello. Voy a dejar los números de teléfono. Para que usted pueda reservar. Y listo. Solo les dice. La cabaña que le dieron al gordo. Y juegue. ¡Billeza! Mirá. ¿Cómo decir que tenés alma de soyapango? Sin decir que tenés alma de soyapango. Los calzoncillos de René. Están colgados en la suite de arriba. Bien. Ustedes no se suben. Un dato importante. René le ha voladojo al muchacho de aquí. Pues yo no soy pendeja. Ya me maquille. Y se maquilló el hijo de puta. ¿Qué pensás? Tras que hoy sé. Ya no me voy a arreglar. Coma mierda. Es una zorra. Una bichota. Qué hijo de la verdad. Se quiere pisar el macho. Mira. Este es el llamado de una bichota en brama. Mira. ¿Y aquí qué estás agarrando? ¿Vos ya sabes qué? A la puta. René vos. Irmán. ¿No qué? El macho tranquilo. Se me queda viendo. Se caga de la risa. Estamos viendo la moto que vamos a llevar. Y hay un pequeño problema. Pero. Vamos a hacerle huevo. Que no cabe. No me voy a venir en esta otra vez. Escribe. Va. Dale. A lo seguro. Pero no. Pero esta también. Es de ir cambiando velocidades. No es automática igual. Sí. Vergón. En esta me voy a ir porque. Mejor lo vio conocido. Le vas a llevar esta a René y nos vamos. Va. Juegue. Un cinturón. Un cinturón. Está viendo a René. Le ha hecho eso. Sí. Se nota. A ver que sí me destripó la cara. Qué maquillado. Me dejemos. Bueno. Es para. Maestro. Venga de estar enfocando que él es mío. Vamos en busca de un migrador. Ahí arriba. ¿Están señalados? Sí. Se ha señalizado. Vamos. 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 Ahí van a andar como la cara o no? Sí. 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 no no voy a parar me poncho la llanta verdad? no se produce pero la llanta del estomago uy te agarre saluda las visas que vamos en un en vivo papá, iré en vivo pues claro pues porque voy a ver mi plan los dueños de ti son mis juegos son mis amigos bueno démosle maje porque mira y está bien largo el lugar no, yo digo que no, aparte de que y que no conocemos ya pues poco más mierda si no te no has traído ni conoces esta mierda que mierda señores mira hacer la invitación a la gente que se una a nuestros canales de youtube dichas pueden seguirnos en youtube como rené valdivieso y a mi como gordo soy el city estamos subiendo contenido los dos así que lo máximo no como hay datos muy curiosos de cosas que andamos haciendo la verdad no mira algo muy bonito que debemos de pero como se llama wow mira debemos de promover el turismo nacional toda la mara y anda pensando donde se va de viaje y ni conocemos el salvador yo soy una de esas fíjate yo siempre he pensado donde voy a pasar mis vacaciones pero mira bien bonito pero que putas uno tiene que andar rogando en otro lado si tienes tu propio pais asi es pues si sigamos en esta aventura por ejemplo la gente no ha visto la suite donde estamos verdad no yo la mía ya la vieron bien chiva claro yo no pierdo oportunidad mami un perro del demonio pues ya sabes soy un una liona bueno vamonos pues mami vamos vamos mira como manejo agarrate mami dale bien señores ahorita vamos quedando prácticamente al migrador la parte mas alta de aca del cerro verde voy ahorita voy a ser yo lady presentadora vaya miren bichos el chiste de venir hasta este cerro es que usted tiene que venir a lo mas alto de que usted pueda del cerro pero mira que bonito yo siento que no es necesario ir tan arriba mira mira hasta donde te queda el nivel de esa nube prácticamente estamos mas arriba nosotros senti ya no es la capa de ozono no ay yo no se pero como que yo vea mierda una astrologa yo leo el tarot astrologa y como se dice pues no pero bien bonito mira que experiencia mas bonita eso incluso es mas bonito el viaje hasta aca en la moto te relaja bastante es para despegarte todo el vergo de mierda que uno tiene en la casa mira mi pregunta es que estuvieras haciendo vos si estuvieras en san salvador sentado tatuando cejas hablando caca niña eh no es necesario a veces esperar un fin de semana drogor a veces es necesario venir cualquier día de la semana usted puede despegarse de lo que y de lady curso lady curso mira lady curso ya lady curso lady curso es tan impresionante y los chivas que puedes picar y ahora aquí también de repente aquí mire que no necesite el motel el campero o el oso como se llama en una de esas vos andas solo pues si mira ahí hay unas como banquitas que creo que para eso son pues si hay que arrodillar mira te encontras a la siguanaba la sigua monta el cipitillo una tu chango una tumica lo que pueda que el diablo niño en todo caso pues si de todos modos si se rompe el calzoncillo eso si es lo que yo mando si miren jajaja este vos y cual es el problema enseñándole el culo a ella que fue lo que yo dije que fue cual es el problema jajaja jajaja bien chivisimo chicos se los recomiendo de verdad campo bello aquí en cerro verde cerro verde te estaba probando mami ahorita vamos a bajar a las 6 y 8 es el atardecer ya para que ustedes vean que impresionante se ve la vista y vamos a bajar ahorita no sé si vamos a chachalaquear un rato acá no se sabe lo importante venir a disfrutar antes que todo así que bendiciones a todos fíjense mira ya me voy a ver por tu forma por estarle haciendo a la producción a la producción hay unas grandes antenas mira a ver quién vivirá pero lo que seguro que declaró no es porque declaró no porque no da la señal es de tigo tigo nos une jajaja no 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 caminamos quiero verte te que mel o para que ofergas producción ahí con el polvo dale niña cerote sin duda un viaje increíble así que vamos a esperar la puesta del sol y luego vemos que hacemos un cafecito caería bien yo creo que ellos tienen su propio café vamos a preguntar juegue, juegue, solo juegue digo a y este compadre también nos va a ayudar a hacer una catación de café correcto ahora o mañana ahorita en una media hora eso va a estar de empezar a caminar quiero que ustedes vean voy a empezar a caminar para allá es difícil para mí pero es de café de café café que vamos a probar el café que se cultiva acá es una vieja de café tenemos para cámara y tenemos un queixa entonces es el que queremos que prueben hoy en una media hora vamos a estar empezando con la catación y la degustación qué belleza quiero que vean ustedes wow wow mira qué bonito yo nunca había visto algo así solo en el avión las nubes peludas no me siento como una princesa como como una princesa ovulando fiona que lindo para esto venimos para esto me siento bien alegre y aparte de esto señores se viene la catación de café la que la catación que como es eso como cuando la boca o incautación cuando venga después te aviso cuando se oculta el sol wow la tribulación como qué belleza qué belleza legal se nos va se nos ha ido rené valió la pena venir por esto hoy si ya me dio frío mira que sólo se ocultó el sol y mira ya me agarro la comida como andan estoy erizada como el tiende el piel de un dragón pero ya nos va a dar cafecito yo quiero calor lo increíble de que tenés diferentes escenarios venís lo caliente del del lago luego venís subís al cerro verde el paisaje tan rico la polvada que nos fuimos a dar deliciosísima que es una aventura muy rica y luego este frío hombre es como estar en diferentes lugares sí 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 fue una pieza de increíble así que en lo personal yo estoy muy agradecido gracias rené por haber asistido todo increíblemente agradecido con vos por tomarme en cuenta espero no sea la última verdad vez que salgamos a joder a Roatán estoy invitando a Roatán no sé si va a irse esta aventura pero la verdad señores el salvador vale la pena mira esto es hermoso lo que se vive aquí en en campo bello es es bello así que señores pongan en los comentarios cuál es el siguiente lugar que les gustaría que fuera cada uno de nosotros no los dos juntos porque no si mira hacemos una muy buena pareja bueno una duda de trabajo este no anda calzoncillo todavía no como es para mi vídeo no puedo enseñar pero pero si no ando calzonillo estoy poniendo del frío y los calzoncillos allá están trabajando allá están colgados se ha caído vos en la polvazón este mauricio me lo votó así que continuamos venimos con la catación de café catación cataciones probar café o ley de ignorante y ah ah no ah ah e eh ah 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 Bien, señor Yo he subido pocas historias René ha subido más historias Ahora, crack Así que estamos en Campobello Este manje se está, pero cagando de frío Estoy muriéndome, yo estoy bien erizada Pero lo máximo es que le hemos pasado Super cool, y sobre todo con tu compañía Culero, que ha sido espectacular Chivo, gracias, señores Espere video en el canal de YouTube De ambos, ¿verdad? Claro, René Valdirieso y Gordo Soyaciti Ahorita nos van a hacer una catación ¿Una catarsis? ¿Cómo es? Catación Miren, qué lindo Una catación de café en un lugar Con un clima que es este Y mira, huele Huele tan rico el café Cerote, me dejaste cortar No, si te estoy grabando imbécil Yo me quedé a medias Miren un poco ¿Qué es lo que se viene, por favor? Y mira la vista, loco Increíble, que está pasando Me encanta Encantada 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 Correcto Voy a explicarnos un poco Grabá, Mauricio Vamos a probar diferentes Traemos dos tipos de grados diferentes Traemos una cámara Y traemos unos probones Que son cosechados acá ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Para, por ejemplo, yo que no sé nada de café Yo estoy que cuando te lo vayas probando Te vamos a ir explicando un poco Porque en realidad no es que haya uno mejor que otro Más que todo es cuestión de gusto Ok, perfecto De gusto Porque hay gente que puede preferir un borbón Gente que puede... Eso sí que el pacamara Para mucha gente es mucho más costoso Ah, ok Porque cuesta un poquito más producirlo Porque la altura y todo Pero no solo porque es el más caro Quiere decir que es el mejor Depende de tu palabra Mira, ahorita tapé todo aquí Lo aleverga Este es un café que se produce acá ¿Aquí? ¿Huele? ¿Huele? No, sí Desde que lo abrieron Aquí tiene tres joyitos ¡Qué rico! Mira Si así te oliera Entre volcanes Usted los puede buscar en... Esto es un chistorín ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Huele delicioso Cuando abrieron la bolsa, chicas Créanme Se soltó un aroma increíble Increíble Y más increíble Esta es una experiencia No solo es tomar café Aparte que estamos tomando café Cultivado acá La experiencia de tomarlo acá Solo mira Entre nubes Entre volcanes Literalmente Sin duda Me encanta Ahorita estamos perdiendo ya René, este cerote Yo ya estoy Están perdiendo Toda fuerza motriz Todo movimiento Todo ese cerote Ya lo estamos perdiendo Vos sabés que soy una mujer caliente Y cuando estoy en climas así De fallezco De fallezco De fallezco Buenísimo Así que vamos a ver un poco De la demostración aquí De los cracks En Hugo y Uber Eats Ah, en Hugo y en Uber Eats Buenísimo ¿Y cómo lo pueden encontrar ahí? Como café entre volcanes Buenísimo Buenísimo Esto es Ya lo voy a probar Don Perlm Estoy viendo Que entre las cosas Que hacen Pesan el café Para que vaya perfecto ¿Verdad? Pesamos el café Pesamos el agua Todo bienvenido Y no andarás una pesa Que me pesa a mí Bien Manda leche deslactosada Manda leche deslactosada Para Y vamos a esto Que rico Una experiencia así De café Son las 6 y 23 Y sigue el sol O sea, como estamos bien arriba Claro El sol no se ha ido Porque en la playa Me imagino que ahorita Está ocultándose Uf, alemene Si es que estos No andan jugando Con esto del café Ay, mira esta Homosexualidad Si vos sabés Que hoy culero Pues sí Pero tampoco Ay, Dios Tan gay No Si quieres Le explicar Si, además Ese es un método Chemex Y ese es un borbón Rojo Cultivado acá En esta finca Finca Campobello Tiene un tueste claro Lo puede encontrar En esta presentación Que está acá Y también hay tueste oscuro Para expreso Buenísimo Ahorita voy a proceder A hacer un método Chemex Ya que tiene un filtro especial Es un método Que inventó un alemán En los años 1940 Y tiene bastante sabor Como dulce ¿Verdad? Tiene un cuerpo medio Y es bastante parecido Al vino Esa sensación Que da el vino Buenísimo Este es un borbón rojo Rojo Claro Que rico De entrevolta En el café Súper rico chicas Y qué bonita la experiencia De la verdad Estar acá A esta hora Con este clima Acompañado de buenas personas Y sobre todo De gustando un rico café ¿Cómo es posible Que un café sepa Un poco Es algo dulcito De agua? Ajá No se siente Como un puerto Pesado Rico Lo tostamos especialmente Para nuestros clientes Para que sea sutil Delicado Sutil Ahora vamos con el Caputino Caputino Mira Aquí lo están Este procesado No sé si le puedo Hacer Esa es una diferencia De aquí De aquí Se ocupa Un molino De diferentes Porque las cosas De diferentes Y aquí Lo ocupamos Para métodos El paso Es este Aún Las muelas Le dicen Son vitorentas Y no es bueno Mezclar café Por eso Se pide Un molino Para la máquina De frente Y no para los Juntos Yo creo que Esa es la parte De allá Es Sucitoto Y todo eso Mira Dame Sucitoto Hombre Es ahí Sí Sucitoto Sucitoto No, 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 no Estos pueblos Que se ven De ahí Son La ruta De las flores A tacos A tacos Nada Es que Nada que ver A tacos Con Sucitoto Tocame Que va Hablando Norte Sí Yo sé Puta Qué está pasando Estudios Sociales Mira la forma Correcta De Catar Un café Cómo es Fino Y delicado Es el café Y así se toma También Perdón Esperate Estos saben De café Estoy tratando El café Bien o no Así es ¿Verdad que sí? Mira ¿Es correcto o no? ¿Es correcto? Sí, vení que lo quiere ver la cara este pendejo Vení Es que como es Es que me gusta cuando te huevo Escuchaste a los profesionales Ahora aprende del crack Qué mate Cero Se me dio un poquito de más Qué mate Cero Qué mate Estaba diciendo De que te gustaba El sonido El sonido Como Cuando estaba moliendo Moliendo Sentimos Que unos frijoles Pues sí Como ya lo has probado Va a ser Es que no Cero Que aquí mira Has topado No lo tolero Espérense que yo soy experto en eso Y no se le echa azúcar tampoco a esto Y este pendejo echándole azúcar al café Los amadores del café Saben Y lo que acaba de decir este pendejo Una es como Yo qué buen soyapango Debería ser corriente Pero este pendejo Es de San Martín Yo peor De achalate Soy yo más lejos Pero no hombre No se le echa azúcar al café Bueno La gente que nos está viendo En el canal de YouTube No se le echa No se le echa No se le echa No se le echa nada No la gente que nos está viendo En el canal de YouTube Por favor Aquí en los comentarios Diga ¿Se le pone azúcar al café o no? Pues yo toda mi vida Le he puesto azúcar al café Salud Salud Porque mira Me le hicieron un corazón Mira qué lindo Con amor para la bichota Pero este no se prueba así va No Ah bueno Ay bueno Niña Ultimadamente Coma mierda Ay mira Pero mira Está bien rico Qué delicioso Fíjate Pero es que Lo sentí dulce Pero Ajá Es que es eso No se siente para nada Que se siente amargo No Ese va a salir el café Ese siento yo que va a estar rico Bien delicioso De verdad Yo no soy nada cafetero Chicas Puta Pero eso sabe rico Pero hay que tener la máquina Para hacerlo así Mira 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 mi crack Mira mi crack Por favor Un close up Ahí Wow Hasta tiene escuela Para hacerlo Mira qué mano Imagina Mira un corazón Grande Para que te haga algo Un gran corazón Bien rico Yo no soy cafetero Pero de verdad De verdad Que está delicioso De verdad Entonces la gente Que vea este video Y que vaya Al perfil de ellos O al whatsapp Y les diga Por favor Quiero ir este fin de semana Pero que se Eso cerote Entonces Los niños del café rico Bueno Pero también Si de repente No hay un evento Y quisieran de repente Pues también contratarlos O que alguien Tenga un evento personal Y puede contratarlos Sí Bueno Antes que todo Me ensuélanos en Instagram Cómo están en Instagram Yo aparezco como Arroba El Cofinático Perfecto El Cofinático Sí Y hacemos eventos Yo trabajo más que todo Por eventos a domicilio Y tengo un pequeño kiosco En Tuscania Wow Usted papi Yo aparezco Brian En arroba Brian Rico 007 Wow Wow Segundo lugar A nivel nacional Segundo lugar Wow Y ahora en la noche Vamos a probar En el segundo lugar No mentira Bueno Les voy a dejar El contacto Chicas También abajo Del video De YouTube En la caja En la caja De información De verdad Delicioso café Yo no soy nada Cafetero Pero se lo juro Sabe como Por ser En tu alberto Sí Te asustaste Mira Se busca Sugar Daddy Aquí tal vez Un coyote Me puede salir Porque no creo Que me salga Nada más Ya encontraron el llamado Les dejo toda la información Para ustedes Créanme Esto ha sido Una experiencia Fenomenal Y ahora Delicioso Así es Síganos Denle like Comenten Nuestro video ¿Cómo te siguen En YouTube Mami? Como Gordo Soy a City Señores El Salvador Es lindo Salud Sin miedo Se busca Sugar Daddy Y pueden seguirme Recuerden como René Olvieso Suscríbanse Para muchos más videos Que vamos a tener En adelante De repente Cuando coincidamos Roatán Nos espera Roatán Nos espera No sea fácil Invítame Chao ¡Ahí de calico! Ay de calico Wuh 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 Gracias.